Bueno, pues aquí estamos en una magnífica mañana de otoño. Estamos en el Valkyria. Bueno, estamos en la terraza del Valkyria, pedazo de terraza que habéis construido y bueno, esto es una pasada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hemos ampliado la terraza y hemos modificado esta zona de allí para que la gente se sienta más a gusto y con cara de vista al invierno. Que la gente pueda tomar su café y su desayuno. Además, me han dicho que os van a rotular un poquito, a adornar, o sea que esto va a quedar... Esto va a quedar chulísimo, la verdad. Se le da una vida a ortoño. Claro. Ustedes no se deben de perder el venir por aquí, no solamente a ver, sino también luego a degustar, porque ¿desde qué hora estáis ella trabajando? Tenemos abiertos de lunes a domingo, todos los días está abierto, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Y de sábado y domingo y festivos, desde las 8 de la mañana hasta la 1. Un buen madrugón. Pero un buen madrugón para poder venir a tomar ya el café con... Con la rosquilla. Aquí lo típico es la rosquilla. Sí. También tienes una variedad para acompañar con el café de la tortilla y del churro. Del churro. Y luego yo lo que veo y que además ahora que tenéis esta terraza, cada día más llega el mediodía y la gente viene aquí a comer porque aquí hay un menú impresionante. ¿Cuántos platos hay de primero y cuántos de segundo para elegir? Vale, el menú del día durante la semana son 5 platos, 5 primeros, 5 segundos. Los fines de semana entre 8 y 9, ¿vale? Que tenéis una carta bastante amplia. Muy amplia para todos. De pescados, carnes... También tenéis la opción del medio menú. También la opción del medio menú. Ah, qué bueno. De un solo plato los menús traen bebida, postre, pan y café. Qué bueno. Y el medio menú es un solo plato, un primero, un segundo. Sí, a elegir entre el primero o el segundo. Sí, exactamente. El plato que tú elijas y también lo mismo, incluye pan, bebida, postre y café. Bueno, pues siempre me gusta preguntar un poquito en los restaurantes qué es lo que no me puedo perder y qué es lo que no se puede uno perder en el Valkyria. Pues aquí lo que no te puedes perder es la rosquilla. O sea, la rosquilla y el churro. No te lo puedes perder. La rosquilla y el churro a cualquier hora. Sí o sí. Sí, a cualquier hora. Siempre lo tenemos desde que abrimos hasta que cerramos. Y bueno, pues otra vez os vuelvo a llevar al ámbito de la comida. En comida, ¿qué es lo que no me puedo perder ya después de la rosquilla y el churro? Vale, durante la semana, en vista cara de ahora de invierno, siempre tenemos platos de cuchara. Siempre vas a tener platos de cuchara. En verano es muy típico tener las ensaladas, que tenemos una amplia variedad de ensaladas durante la semana. También de arroces, platos fríos e ir de todo. Bueno, pues solamente daros las gracias de decir que el Valkyria yo creo que ha sido un acierto como habéis seguido evolucionando. Y que ustedes, si no lo conocen, ya saben qué es lo que se están perdiendo. Exacto. Además tenéis una carta muy amplia de desayunos, que es con bollería. La bollería te incluye donuts, croissants, palmeras, tostadas. Las tostadas tenemos muchas variedades de tostadas y puedes elegir todos los panes que quieras. Y los postres también, nada más son caseros. Ojo, tengo que ver luego la vitrina. Exactamente. Eso es una pasada. Todo es hecho de aquí de casa. Bueno, pues nada, tenemos que seguir viniendo a disfrutar al Valkyria. Ah, que os esperamos. Gracias. De nada. Pues estaba revisando esta revista, revista cultural de la Villa de la Robla, y me he encontrado con unos versos, unos versos precisamente escritos para, en recuerdo a la madre de nuestro acompañante en esta ocasión. Bien, estamos ahora mismo con Mariola, Mariola Díaz Guerra, abogada. Abogada desde hace un montón de años y que llevas media vida ya aquí en la Robla, ejerciendo tu actividad. Bueno, pues en este camino olvidado, pues también la abogacía tiene su apartado porque es algo más que va acompañándonos en todas las actividades de nuestra vida. La abogacía hasta hace unos años era algo muy secreto, pero sin embargo es algo que habéis conseguido que el público os tenga en cuenta para, bueno, pues para, quizás para las consultas, para las atenciones de casi prácticamente todo lo que es la vida de una persona, de un ciudadano, ¿verdad? Desde luego. Bien, ¿qué especialidad es la que tú ejerces? Bueno, pues se podría decir que yo me especialicé realmente a nivel jurídico, académico, después de terminar la licenciatura en Derecho, que estudié en Oviedo, yo soy asturiana, aunque estoy aquí, como dices, hace media vida. ¿96 años? Uy, 96 años, no, desde el año 1996. Efectivamente. Y bueno, pues digamos que me especialicé en Derecho Administrativo y bueno, pues aquí había un trabajo importante que son las juntas vecinales, entidades locales menores, ayuntamientos, pero por supuesto mis servicios no solo se enfocan en las entidades locales, sino que también a cualquier ciudadano, cualquier particular, incluso empresas. Y bueno, ofrezco un servicio integral, procuro hacer honestamente, bueno, pues mi trabajo diario de la forma más, entiendo, pues coherente y desde luego positiva para, en defensa de los clientes que depositan en mí su confianza. Pretenezco también al turno de oficio, que entiendo que es un servicio que no debemos olvidar y que es, hace una labor, bueno, pues social importante. Y al final un abogado es una persona que a través de la legislación y de los instrumentos jurídicos que haya a su alcance, pues pone al ciudadano la disposición de poder conocer sus derechos y saber qué opciones tiene a la hora de actuar ante cualquier circunstancia que le pueda preocupar o que tenga que enfrentar, ¿no? Ante cualquier tipo de conflicto que le surja con cualquier otra, en cualquier ámbito. Estamos hablando de un tema genérico de la abogacía. Aquí es donde tú recibes en la robla a tus clientes. Tenemos despacho en la robla, tenemos despacho en León. Bueno, realmente el despacho está en León, además trabajo con un procurador concreto habitualmente, pero por supuesto para facilitar a las personas de la zona. Toda esta zona, la robla, Puebla de Gordón, toda esta zona que ya, pues, a lo largo del tiempo ya me van conociendo. Claro, son muchos años, sí. Pues les atiendo aquí para facilitarles el acceso, las consultas y darles la oportunidad de que no tengan ni siquiera que desplazarse, ¿no? Sí, sí. Aunque tu especialidad inicialmente es el derecho contencioso administrativo, pero lógicamente el penal, el laboral... Penal civil, sí, cualquier tema, derecho de familia, derecho inmobiliario, propiedades, conflictos entre bienes inmuebles, de propiedades, como le digo, pues, también temas de familia referentes a divorcios, separaciones, intentos siempre que sea por la vida. A veces conciliaciones, ¿no? Sí. Porque a veces llegan las parejas aquí y vienen rebotadas y salen, bueno, pues, un poco viendo la realidad y cambios que les puede echar una mano. Yo creo que la función del abogado no debe, desde luego, centrarse en ir a batirse el cobre, ¿no? Dicho así de forma un poco explícita, ante un tribunal, ante un juez. Porque a veces, además, es dejarlo en manos de la breve perfección del juez, que a veces no puede resultar satisfactoria ni para una parte ni para la otra, muchas ocasiones. Entonces, yo creo que el abogado tiene que intentar conciliar, sobre todo. Yo tengo, además, el título de mediación, soy mediadora. Ah, qué bueno. Sí, sí. Y se implantó la ley hace unos años y, bueno, lo obtuve telemáticamente, online y sigo, pero previamente mi intención siempre y mi forma de interpretar el ejercicio de la abogacía es el de conciliar a las personas, conciliar a las partes. Mariola, podemos venir a acudir a ella como, si fuéramos, vamos, como ayuntamiento, como entidades locales, como junta vecinal, como particular, como empresa. Como empresa también, sí. Nos vas a asesorar, nos vas a llevar un poquito de la mano, nos vas a asistir en todo lo que sea, derecho administrativo, penal, laboral, civil. El civil es muy amplio, el civil pues abasta sucesiones, familia, propiedades, herencias, un montón de, el administrativo son multas también, reclamaciones entre cualquier órgano administrativo. En cualquier ámbito de la vida. Hacienda, seguridad social, en fin, tantísimas. Es complejo y un despacho, efectivamente, ahora se tiende a los despachos, digamos, focalizados en una materia concreta, ¿no? O multidisciplinares donde hay letrados que se dedican a una... Especificamente. Los despachos pequeños, como es mi caso, pues tenemos que abarcar un poco todo y además es que considero que es necesario también tener conocimientos de todo y cierta experiencia en todo, porque, entre otras cosas, cada caso tiene matices de cualquiera de los ámbitos jurídicos o jurisdiccionales, ¿no? Es cierto. Tanto el ámbito penal, como el ámbito civil, como el ámbito administrativo, como el laboral, como cualquier otro. María, hola, muchas gracias. Un recuerdo muy específico y muy directo a tu familia. Muchas gracias. Pues estamos en Candanedo de Cenar. La Robla, Matallana y justo en el centro tenemos el Dingo. El Dingo es un establecimiento que lo llevan Ángela y Tino, que tenemos abierto todos los días de la semana, a excepción de los miércoles. Desde las 9 de la mañana al desayuno, a la comida, las cenas, tenemos menú del día, tenemos un menú del día especial de fin de semana y tenemos algo imprescindible, los potajes. Esto es montaña, esto es menú casero 100%. Cordero, chivo en temporada, todo tipo de carnes buenas, bien hechas, bien cocinadas y bien preparadas. Vamos a ver qué tienen hoy de menú. Mira, hoy tenemos patatas con costillas, salpicón de marisco, porros a la plancha, de segundos tenemos carne guisada, pechuga de pollo, con grío en salsa y los fines de semana un menú especial, con lo cual tenemos todo de mano. Comedor amplio para celebraciones, para venir con la familia, para disfrutar de un entorno de montaña espectacular. El dingo en Candanero de Fenar, un buen punto de referencia. Estamos a las puertas de Beca Cervera. Un poquito antes de llegar, a mano derecha, nos encontramos con el refugio de Valporquero. Valporquero que también está muy cerquita de aquí, ¿verdad Pedro? Sí, sí, a un paso. Pedro nos acompaña en este proyecto, en un proyecto que lleva ya con sus socios durante cuatro años. Tiene su establecimiento rural en Rubos de Fenar y bueno, pues ahora nos ha acompañado para conocer este entorno, que esto es un sitio espectáculo. A él nos gustó mucho. Esto es otra cosa completamente diferente, súper especial. Aquí, Fernando, estamos en pleno valle, se conoce como la zona de los Arguellos y estás, bueno, es que esto es increíble. Fíjate, el día que tenemos el otoño, te invitan a andar por aquí, pues fíjate, en verano y en primavera. Esto es una maravilla en cualquier época del año. Porque decías que además ahora dentro de cuatro días, esa cascada que se ve desde la cocina, empieza a echar agua. Entonces se empieza a echar agua ya todo el otoño, todo el invierno, prácticamente. Sin movernos de aquí, estamos viendo una cascada natural. Sí, sí, sí. Precioso. Bueno, pues estamos en una casona, en una casona que está completamente restaurada, preparada para recibir hasta un máximo de doce personas, ¿no? Doce personas que además se encuentran de una forma comodísima. ¿Cuántas habitaciones da esta? Pues mira, tenemos cinco habitaciones, todas con baño incorporado y después disponemos de dos camas supratorias que se pueden acoplar en las habitaciones sin ningún problema. Todas baño incorporado, tenemos aquí unos aseos también individuales para dar servicio. Sí, sí. Tenemos más de 1.500 metros de finca. Sí, sí, sí. Estamos al lado del río, que la gente aprovecha el verano para bañarse en él. Esto es un sitio retirado muy especial y aquí ¿quién viene a disfrutar? Pues mira, aquí viene todo tipo de gente. O sea, la gente cuando llega aquí que no lo conoce, pues dice, oh, la, la, ¿no? Sí. Dice, qué tranquilidad. O sea, como si están fuera del ruido de todo, desconectan totalmente y cogen el vehículo pues para hacer recorridos que les pille cerca. Pero todo lo que tienen por aquí alrededor, todo es andándose, de erismo puro y duro, ¿eh? Sí, sí. Familias, grupos de amigos, de todo. Yo creo que hacen presas. Aquí pueden preparar una reunión de 10, 12 personas, claro. Lo hemos tenido, lo hemos tenido. Con un entorno exterior para poder cada uno hacer sus actividades. Sí, sí, sí. Lo hemos tenido. Después, oye, comen fuera o dentro. Además, encargan un catering de comida aquí en Vega Cervera, en los restaurantes que hay. Y después tienen toda tarde de ocio para estar aquí en la finca tranquilamente disfrutando, ¿no? Sí, sí. Aquí andando tenemos Vega Cervera 800 metros. 800 metros, sí, 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 sí. El que sea un poco más arriesgado sube a de correcillas, que eso es una maravilla de entorno también. Sí, 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 sí. Bueno, claro. Y luego, pues tenemos fábrica de embutidos, tenemos queserías, tenemos, pues, un lujo de zona. Oye, que se encuentra uno con una decoración muy rústica. Sí, totalmente. Muy especial. Tenemos una buena calefacción de gasoil. Sí. Tenemos una chimenea que nos ha condicionado. Sí, una chimenea francesa que lo que hace es dar aire caliente al exterior para que, bueno, pues tengan más calor, ¿no? Les proporcionamos a nuestros clientes la leña abundante para que estén a gusto durante los días que estén aquí. Aquí pueden venir con chavales, pueden gritar, lo que quieran, dar patadas a los balones. Sí, 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 no, no. Bueno, de hecho, este verano hubo familias que traían porterías de fútbol de estas que, como prefabricadas, sí, móviles, exactamente. Y, bueno, claro, la finca, fíjate los metros que tiene. Y tiene ahí un campo de fútbol ahí de 800 metros cuadrados para ellos. Oye, ha sido un descubrimiento. Yo, para mí, que, bueno, tengo que agradecer al Camino Olvidado que me está llevando a los mejores sitios que he podido. Sí, 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 la verdad es que esto es una delicia. Además de esta casa disfrutas en primavera en verano y en otoño, bueno, yo la recomiendo. Bueno, pues yo solamente les digo que tendrían que ver, solamente venir a ver y conocer el lugar. El lugar es ya una maravilla. Sí. Y luego, si encima disfrutan de esta vivienda, pues ya es la pasada total. Es un lujo. Por supuesto. Pedro, muchas gracias por enseñarnos todas estas cosas. Gracias, Fernando. Un saludo. Nos salimos del Camino Olvidado para entrar en la facendera. Estamos en Robles de la Valcueva. La facendera, pues esto es, ni más ni menos, que un sitio donde poder degustar quesos, donde poder venir a comprar, pues algo muy especial. Quesos de pasta blanda, quesos de pimiento, lo hay de castañas, lo hay de galletas. Bueno, la verdad es que esto es un espectáculo. Súper curados. Esto lo llaman el queso picón. Pica, bueno, espectacular. Pero como hay gustos para todos, los hay más suaves, los hay más fuertes. La facendera, en manos de Óscar, la verdad es que tiene una producción realmente extraordinaria. Con unos quesos de calidad, con una fabricación diaria, con unos productos, la verdad es que deben de probarlo. La facendera lo podemos encontrar en cualquier tienda gourmet de León, cualquier tienda especializada de quesos. Producto, francamente, digno de mención. Aquí tenemos un poquito las herramientas que utilizan para los quesos. Una lira que dicen que es la mejor herramienta para los quesos de pasta blanda. Para quesos más fuertes, estos otros diferentes cuchillos de corte, de hoja más ancha, de hoja más estrecha. Bueno, pues esto es un poco el muestrario que la facendera tiene en sus instalaciones. En Robles de la Gualcueva, un producto para degustar y para regalar. Nos hemos quitado el traje de peregrino y nos hemos venido hasta la tienda de Argadi en León. La dejamos hoy, la de Matallana, descansar y estamos con Fernando. Fernando, una exposición de ventanas porque el invierno viene duro y hay que tener bien acomodada la habitación. Claro, sí. Ahora es un momento en el tema de energéticos donde está poniéndose la electricidad, que no la luz. El cambio de ventanas es fundamental y enseñar un buen producto es importante. Buen producto que nos aísle y buenas calefacciones, que es lo que tenéis ahí en marcha ya en plena campaña de venta de calefacción, que supongo que el peregrino es el número uno ahora, ¿no? Sí, bueno, peregrino y leña. Y leña y leña, sí, tanto para calefacción como para chimenea. Para chimenea, sí. Eso es todo lo que es referente un poquito a lo que es aislamiento, calefacción, un poquito el tema del calor. Pero hay un apartado súper importante que Regadi también está ahora dándole mucha fuerza. Y es el diseño, la decoración, que hay cosas muy interesantes que vamos a ver ahora. Si empezáramos a hablar de algo que me interesa mucho, que es el aislamiento acústico, tienes aquí unos paneles que además que dices que se colocan de una forma espectacular, ¿no? Sí, es un producto que soluciona los ecos, las reverberaciones en los locales y en las habitaciones. Y bueno, tiene una instalación muy sencillita. Tienen un diseño de viruta de cemento y bueno, pues es una opción muy rápida para solucionar ese problema. Decorativa, aislamiento acústico y muchas cosas más. Y todo esto que tenemos aquí, explícanos un poquito. Sí, tenemos la distribución de dos marcas MSD Panels, que son ese tipo de paneles decorativos. Pero son una pasada, ¿eh? Sí, son muy chulos. Ya tenemos varias tiendas y varios locales comerciales de León con esa instalación. Tienes la gama de piedra, la gama de cementos, la gama de madera y la gama de ladrillo rústico. Es una gama bestial. En la página MSD Panels se puede ver. Qué bueno. Y este mismo fabricante ha sacado otra línea de producto que se llama Magnolia, que son unos paneles acústicos con espesor y diseño 3D. Los hay en varios acabados y con una gama de colores espectaculares. Ya se ha producido también alguna instalación en León con este tipo de panel, que sería este. Este de aquí abajo, sí. En color cromado, muy chulo. Y luego incluso para renovar baños y cocinas de una manera sin obras, muy sencilla, tenemos el panel liso con imitaciones también a mármol, cemento, un montón de cosas. Aguantan exteriores, aguantan, se pueden colocar al lado de una cocina, las salpicadoras de aceite y todo esto lo soportan. Y bueno, es un producto de decoración muy socorrido y en el fondo muy económico porque la instalación es sencillísima. Y esas máquinas y esas herramientas que te veo ahí, que parece que están usadas, ¿a cuento de qué viene? Sí, también hemos abierto con la colaboración del Grupo Asma una línea de alquiler de herramienta. Es decir, que aquí el profesional se encuentra no solamente en el producto que él va a utilizar, sino que en un momento dado le falta una herramienta y no tiene que invertir. Te la alquila. Claro, son herramientas muy específicas, es un acortado de azulejo muy potente, una rozadora, un andamio, un andamio muy interesante y muy ágil, en fin, amoladoras, taladros, martillos, hormigonera. Yo la verdad que me encuentro comodísimo porque Ergadi, tanto en Matallana como aquí en León, tenéis una exposición magnífica, tenéis prácticamente todo lo que el profesional y también el usuario necesita y que, bueno, lo que no tenéis aquí se lo solucionáis y se lo busquéis rápidamente porque yo estaba escuchando como alguien pedía algo y dice, no te preocupes que aquí te lo buscamos nosotros. Bueno, es la diferenciación, al final los negocios locales y los almacenes de las ciudades tradicionales, pues tenemos que dar soluciones, es lo fundamental, de verdad es el valor que nos identifica. Bueno, pues Ergadi yo creo que es la fórmula que nos va a solucionar prácticamente todo lo que es obras, decoración, ampliaciones, mantenimiento, prácticamente de todo. De eso se trata. Nos hemos querido venir hasta el monasterio, el monasterio que es un establecimiento que lleva un montón de años ya funcionando, cerrado, abierto, pero en esta ocasión se ha abierto generosamente. Sí. Esta es la anterior propietaria de lo que era el Orle. Estuviste, si marcaste una pauta importantísima al comienzo del alcalde Miguel Castaño y te has venido ahora aquí, llevas un par de meses solamente y esto es un cambio radical. El monasterio sí que ahora vive y revive, ¿verdad? Claro, que sí. Oye, aquí, ¿desde qué hora de la mañana podemos venir a disfrutar? Desde las siete y media hasta las doce, bueno, hasta terminar la mañana. O sea, desde las siete y media de la mañana que además tenéis la cocina abierta y dispuesta para dar al cliente lo que le pida, ¿no? Sí, con desayunos, luego el menú del día. ¿Qué es lo que tenemos aquí para desayunar? Aparte de esa bollería tenéis algo muy especial vosotros. Claro, la tortilla de patatas que es muy conocida. Habéis llevado un premio finalista de la mejor tortilla de patatas. El premio nos lo llevamos y luego ya con las tostadas, la de aguacate con queso de cabra y tomate, la de jamón, la de cecina. Tenemos una variedad de tostas. Importante, muy importante. Y luego, oye, esto que vemos aquí es una pequeña muestra de lo que podemos disfrutar a lo largo de la jornada de los vinos, ¿no? Tanto de mañana como de tarde tenemos tapas de estas. Claro, tenemos tapas frías, tapas calientes, tenemos una variedad de tapas frías y calientes. Sí, oye, vemos que aquí tenemos una ensalada que aunque ya estamos llegando al otoño, pero es una ensalada que entra en todo momento. Sí, sí. Pero luego este mensaje que nos has puesto aquí del picadillo con el huevo, de la patata con el bacon, de todo lo que... La croqueta, la croqueta de cecina, la empanadilla de pollo, el pollo frito que también gusta mucho el pollo. El pollo frito también es estupendo. Y luego siempre acompañado de una muy buena cerveza que es Mao la que te representa en esta ocasión. Sí, la que me representa, sí, es verdad. Y aquí nos has querido enseñar un poquito la muestra de los vinos que más trabajas en esta casa. Un buen vierzo y un buen cierre de león o un vino de león, el peregrino. Yo sé que estás empezando a preparar una carta de platos para venir a comer, porque aquí la gente te está demandando comida. Mucha comida. ¿Qué es lo que más te piden aquí para comer? Por la tarde, al mediodía, pues tenemos el menú, cinco primeros, cinco segundos, los cambiamos todos los días. Hoy, por ejemplo, algo especial que tengas de primero. Hoy, por ejemplo, tenemos la ensalada de cecina, que es la que más gusta, con queso de cabra y lleva almendras. Y luego de segundo, por ejemplo, que no recomendarías hoy. Y luego de segundo, que hoy tenemos carrillera al vino tinto. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Y luego ya hay menú especial los fines de semana. Sí, también hacemos el sábado, porque el domingo cerramos por descanso. ¿Y qué es lo que tenemos, por ejemplo, un menú, un fin de semana? Un fin de semana tenemos un entrecó. De primero tenemos un salpicón, tenemos también un cóctel de langostinos con piña y aguacate, una acompañada con una salsa rosa. Y luego tenemos entrecó, chuleta de ternera, ibéricos, también ponemos ibéricos. Sí, luego yo sí quiero venir por la tarde a picar algo y demás. ¿Qué es lo que la gente te está pidiendo ahora para picotear un poco? Sí, les gusta mucho pedirme las croquetas de cecina. ¿A la vista? Sí, luego un pulpo a la gallega. Qué bueno. Un solomillo de pato con salsa de naranja. Tenemos solomillos de pato. También huevos rotos con picadillo, que lo damos de ración. Gambones a la plancha. Salamares, muchas cosas. Todo esto lo tenemos de lunes a sábado. Todos los días. Pues aquí les esperamos y a disfrutar.